Más de mil indígenas no bebugles han participado en los procesos para adquirir la residencia y regularizar su situación migratoria en Costa Rica, amparados a la Ley 97.10 Protección del Derecho a la Nacionalidad Costarricense de la Persona Indígena Transfronteriza y Garantía de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza, en vigencia desde octubre de 2019. Esta normativa, reglamentada en noviembre de 2021, ha permitido que los indígenas no bebugles regularicen su situación migratoria a través de una categoría especial de residencia o bien obten por la nacionalidad costarricense por medio de requisitos simplificados. Actualmente, esta población transfronteriza es de unas 3.500 personas, quienes se desplazan del noroeste de Panamá hasta la zona sur, Santos y Naranjo en nuestro país, para dedicarse a labores agrícolas, principalmente recolección de café. Con la población indígena Noe Bugle Transfronteriza, en Cixahola, hemos venido realizando una serie de actuaciones interinstitucionales para el abordaje de su situación migratoria. Esto amparado a la luz de una ley específica para esta población, que es la 97.10. Y es así como se han creado varias estrategias para la regularización migratoria de esta población, para que tengan los derechos nacionales y los derechos correspondientes para el ejercicio pleno y el goce de sus derechos. Migración extranjerida ha generado una serie de lineamientos y de resoluciones precisamente para eso. Hay más de mil personas que han establecido los diferentes pasos que esta institución ha generado para procurar su nacionalización y su regularización. Esperemos que en los próximos días pueda consolidarse esto, porque es un abordaje que inclusive se ha venido realizando no solo con migración, sino también entre el Tribunal Supremo de Elecciones por el tema de la naturalización y, por supuesto, el IMAS y la Caja Costarricense del Seguro Social, como se ha informado en el tema del aseguramiento por el Estado. A partir de dos resoluciones, la Dirección General de Migración y Extranjería está ejecutando lo establecido en el reglamento y la Ley 97.10, reconociendo mediante dos vías los derechos de identidad. Aquellas personas no ve bugles establecidas en la zona de Cixáola, Los Santos y en Zambito de Cotobrus, que no han regularizado previamente su situación, podrán obtener la categoría migratoria de residencia permanente por el plazo de dos años, prorrogable por periodos iguales previo cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la resolución. Para optar por esta categoría se deben de cumplir una serie de requisitos como la evidencia de ingreso y residencia regular, pasaporte, matrícula académica, declaración del patrón, certificación de antecedentes penales, constancia de nacimiento o equivalente, entre otros. Gracias a este procedimiento, alrededor de mil indígenas no ve bugles han logrado regularizar ya su estatus migratorio. Además, las personas indígenas transfronterizas que cuentan con estatus migratorios desde antes del 10 de octubre de 2019 o las que tengan más de dos años de haber presentado trámite migratorio sin respuesta serán consideradas beneficiarias del proceso de coordinación institucional con el Tribunal Supremo de Elecciones para tramitar los procesos pertinentes para obtener la eventual naturalización. Migración y extranjería coordina con el Tribunal Supremo de Elecciones para que indígenas transfronterizos que han ingresado al país antes del 10 de octubre de 2019 puedan realizar los procesos para obtener la naturalización. La Ley 97.10 ha sido la respuesta institucional para resolver la situación migratoria de estos pueblos indígenas, cuyo territorio existió antes de la delimitación de las fronteras entre Costa Rica y sus países limítrofes, quienes históricamente se han desplazado desde el Valle del General en Costa Rica hasta Chiriqui en Panamá.